Dijemos al menos flores. Son un economic growth. ¿Cómo se lo hagan? En el día de hoy, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta. Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, y recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. El rover Perseverance de la NASA parece haber logrado recoger un trozo de roca marciana para su futuro análisis en la Tierra. Su primer intento, el 5 de agosto, había fracasado porque la roca estaba demasiado quebradiza. Pero la NASA dijo que los datos indican que esta vez sí pudo hacerlo. La agencia espacial estadounidense señaló que las imágenes tomadas, después de que el brazo del rover completó la toma de muestras, no fueron concluyentes debido a las malas condiciones de la luz solar. Perseverance, el último vehículo explorador de Marte en la NASA, aterrizó en el planeta rojo en febrero pasado, en el marco de una misión de búsqueda de signos de vida microbiana antigua. Sus instrumentos científicos son capaces de determinar la composición química y mineral y buscar materia orgánica, así como caracterizar mejor los procesos geológicos del planeta. Suspensión de vuelos al espacio para la empresa Virgin Galactic La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que investiga el viaje de la compañía realizado en julio pasado y que por lo tanto no podrá realizar nuevos vuelos hasta que se determine por qué se desvió de su trayectoria planeada. Según el ente de aviación, la nave SpaceShipTwo se desvió de su autorización de control de tráfico aéreo mientras regresaba a la base en el desierto del estado de Nuevo México. Sin embargo, Virgin Galactic aseguró que en aquel momento que el vuelo se había desarrollado según lo planificado. La investigación es un golpe para la empresa del multimillonario Richard Branson, que busca ser pionera en el turismo espacial. El número de virus aún sin estudiar que los mamíferos albergan es de aproximadamente 600.000 a nivel mundial. Varios con potencial de afectar al ser humano. Y aunque todavía no han evolucionado, circulan de manera silenciosa entre los animales. Gerardo Susán Aspiri, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y David Royce Péreda, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, destacaron que estudios indican lo anterior. Por lo que junto con científicos de diversas facultades y centros de investigación de la UNAM, monitorean de forma permanente la presencia de virus como antivirus y coronavirus, especialmente en la península de Yucatán, para conocer más sobre aquellos potencialmente dañinos para las personas. Ambos explicaron que el trabajo lo llevan a cabo en zonas conservadas, donde hay murciélagos, roedores, garrapatas y en zonas urbanas para entender cómo enfermedades usualmente silenciosas han pasado al ser humano, como el COVID-19, el VIH o el ébola. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en Mex News.